¡Hola, hola, chicas! Quería saltar antes de comenzar este vlog, simplemente para darles las gracias por todo el cariño, todos los mensajes que me dejaron en el video que les platiqué de mi vela. Les juro que no encuentro ni siquiera palabras para agradecerles. Todo el cariño que le tienen a ella, primeramente, y también a mí. Es impresionante, y les juro que no pasa un día que no me siento extremadamente bendecida de tener la familia cibernética que tenemos por acá. Entonces, no las cambio por nada, altos y bajos, y estoy súper feliz. Me llenan el corazón de una manera que es indescriptible. Entonces, quería saltar aquí antes del vlog porque no he podido. Van a haber muchos vlogs, varios vlogs que vienen donde todavía estaba mi vela, y se me ha dificultado un poquito editar esos vlogs y verla, y he pasado por muchas etapas. Entonces, gracias por toda la paciencia, gracias por estar conmigo durante todos esos momentos. Más que nada en Instagram, que siempre estamos como más conectadas día a día, me mandan mensajitos y todo eso. Simplemente como que trato de responder la mayoría que puedo con el tiempo que me da, y las que no, pues quiero, espero que expresarles mi gratitud y mandarles ese abrazo gigante, que fue lo que sentí cuando leía todos esos comentarios de como confort, de ganas, de ánimos, de muchas de ustedes que han pasado exactamente por lo mismo. Yo sé que no soy la única, pero igual, como saben, duele como... Ha sido un proceso que nunca he pasado por algo así. He perdido antes mascotas, pero ninguna ha sido tan apegada a mí. Ninguna ha sido tampoco como mía, mía, o sea, mía y de Hernán nada más. Y ha sido completamente diferente, les juro. Entonces, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por también ser parte de esto, aunque sea un momento triste. Igualito siempre lo cuento como que ustedes son mi familia y han sido parte de tantos altos y bajos. Es impresionante. Y ahora sí, entonces comenzamos con el vlog. Espero que les guste. Tengo bastantes vlogs firmados. Es solamente el editar y seguirlo sacando. Entonces, sí, espero que les guste y nos vemos en un próximo. Bye. Buenos días. Bienvenidas a otro vlog. Estoy a mitad de arreglarme. Ignoren mis clips. Hoy queremos llevar a Liam al rodeo. Como no sé si saben, pero aquí está la temporada de rodeo, especialmente aquí en Texas. Es un huge deal. O sea, es. ¿Cómo les explico? Hay caravanas, hay desfiles, hay conciertos por dos semanas seguidas. Es como un evento muy grande aquí en Houston. Entonces, no teníamos planeado esto. Ayer Katy me escribió y me dijo, ¿quieres llevar a Liam al Petting Zoo? Y dije, vamos. Así que ya mismo vienen mi mami, Katy y obviamente creo que va Emily. Ali justamente tuvo un viaje con Belú a visitar a su tía. Entonces no va a venir. Pero estoy emocionada de poder pasar más tiempo con el gordito que no veo mucho porque ya les he explicado que vive un poco lejos. Entonces, vamos a ver. Como ven, mi closet está súper organizado. Me encanta. Todavía me falta quitar algunas cosas que seguro ya verán eso. No sé qué blog se va a subir primero. Si este o el de organizar mi closet, pero les firmé todo eso. Y bueno, entonces vamos a ver. No, justo estaba hablando con Wendy. Déjenmeles. Por acá está. Hay un chaleco que me quiero poner. Me parece que es súper en estilo con el rodeo, pero no sé con qué ponerme. Y creo que jeans... no sé. Bueno, ustedes se van a arreglar conmigo, así que vamos a ver qué nos inventamos. Mis botas de vaquero que no me las he puesto en yo no sé cuánto tiempo. Estas las utilizaba demasiado en la universidad porque fui a Texas A&M y allá es súper así como country, cowboy, team, look. Y como trabajaba... oh, especialmente en mi pasantía, como trabajaba en construcción, siempre iba con estas botas. Así que creo que voy a desempolvarlas y ponernos. Y esta camiseta la compré en Amazon. Y es así como medio country looking. Ah, pero es más como vestido. Me olvidé que era grande. Ok, vamos a ver cómo me queda. Este, me olvidé que es talla de hombre, entonces es grande. Así que vamos a ver si es que me queda como un... Como un vestido y... Quizá nos pongamos el gorro de Hernán. Aunque no es tanto como vaquero, pero... Ahí. Ok, vamos a cambiarnos y a ver si es que nos queda esto. Obviamente me pondría shorts. Pero... Por debajo. Creo que se vería mejor con blanco. No muy fan de este outfit. Así que vamos a probar otro. Creo que me gusta más así. Vamos a poner unos jeans. Ya mismo. Creo que llegan Kathy y mi mami. Nos íbamos a reunir aquí. No sé en qué carro nos vamos a ir. Nuestro. No sé. No sé. Cetún, Cetún Orange. Ok, creo que este es el look. Regresé a la camisa negra y para hacerla más cortita, me la metí en el bra, o sea, por debajo. Lo único que no me gustan es las mangas, me quedan muy grandes, pero tengo miedo de cortarlas y arruinar el look. Ok, me voy a peinar. Este es el outfit por el que me decidí. Me cambié hasta por Teens Beige porque quería ver si es que me ponía mi gorrito beige. Que, bueno, creo que me lo voy a poner mañana, pero no, no me gustó cómo se vio. Entonces, nos quedamos con el top negro. Ahí está, miren. Lo que siempre empujo para que no salga en la foto, pero el desastre está ahí. Pero bueno, este gorro es de Hernán. Sorry, Katy me está mandando mensajes y estaba leyendo. Si es que siguieron los blogs de México, vieron que se lo compró en San Miguel de Allende o Guanajuato. Uno de los dos. Pero me encanta la calidad, es súper lindo. Entonces, me puse este porque me combina más. Los collares, ya no me acuerdo de dónde son. Creo que este es de Style Collection. No sé, pero sí, cuando esté editando, les dejo los detalles. El top es de Amazon. Este chalequito con el French es de Target. Mis jeans son de Abercrombie. Las botas, como les mencioné, son súper antiguas, pero las compré en un lugar que es súper conocido aquí. Creo que hay en todo Texas. Se llama Cavendars. Y mi carterita es de Cal... Nunca sé cómo pronunciar este nombre. Qué mala ecuatoriana. Caluau, algo así. Pero es todo material. Es de una empresa ecuatoriana. Lo hacen todo a mano y dan trabajo a artesanos que no pueden trabajar. Entonces, es una marca súper cool. Así que aproveché a ponérmela. Es chiquita. Me la puedo cruzar. Y va con el outfit. Entonces, ah, la pulsera. Esta pulsera me pareció que era perfecta para el rodeo. Es de Victoria Emerson. Y bueno, ahora sí, a esperar. Por suerte estoy lista. Yo pensaba que estaba tarde, pero eso era lo que Katy me estaba diciendo. De que al parecer todos están tarde. Entonces, mejor para mí. Así que siempre soy la que está ahí tarde, pero ahora no soy yo. Así que, bueno, ahorita vamos a ver a Liam. Liam, ¿dónde vamos? De rodeo. ¿Y qué vamos a ver en el rodeo? De animals. De animals. ¿Y qué animal es tu favorito? De horses. De horses. De horses, ¿ok? ¡Bravo! Esto vamos a comprarle un cifre. Un pony vamos a comprar. One more time. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Liam, ¿sabes cómo se dice one more time en español? Se dice uno más. Uno más. Más, dime más. Uno más. Abuelita más. ¡Ay! 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 Casi te la agarro. A ver. ¡Ay! Casi te la agarro. Ahora te agarro. ¡Ay! No te la agarro. ¡Ay! ¡Qué caramba! Yeah, que salga. Sorry, you're doing your losers. There you go. ¡Oh, wow! ¡Mari! Sí, sí. ¡Qué! ¡Qué! ¡Mira, eso también! ¡La chiquita! Ven aquí, mamá. Ven aquí. Compartilmente. ¡Para! ¡Buen trabajo, Liam! ¡Para! 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 ¡Liam! ¡Liam! ¡Hola papi! ¡Oh sí, vamos a ver! ¿De acuerdo? ¡Oh sí, vamos a ver! ¡Mami! ¡Wow, ¡ahí! ¡Ahora, hands up for just a second! ¡Hace your hand up! ¡Good job. ¡Hi! ¡Mami! ¡Wow! ¡Mami! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, sí, esta es la que utilizo, la número 14 del Conditioning Cream. Y es, ah, pedí la self tanning, ok. Vamos a ver, pedí tres, ok, ya tiene sentido. Por eso pensé que había pedido tres, ok, pero es que al final añadí una más. Tengo tres del mismo. Quizá, veamos que tengo, les puedo incluir una de estas en la cajita del mes que les regalo por Instagram, porque esta crema es, como les digo, es un poquito más cara de lo regular, pero es la única crema que yo siento que literalmente nutre mi piel. O sea, mi piel está tan suavecita desde que comencé a utilizar esa crema que incluso Hernán me dijo como que, wow, la piel se te siente diferente. Entonces me parece que vale lo que cuesta a mí, me ha funcionado increíble. Sé que muchísimas de ustedes también me han dicho que les ha funcionado increíble. Así que yo he utilizado Nivea, he utilizado la Jerkins, algo con J que es súper conocido. Incluso la de Sol de Janeiro, que también es algo que me encanta. Esa sí, la de Sol de Janeiro, creo que me gusta un poquito más el olor, porque huele más como a vacaciones. Este es un olor un poquito más como neutral, pero en sentido de que nutre, esta es increíble. Si es que tienen piel reseca, les invito a que compren un tarrito, no compren tres. Yo ya compro bastante porque a mí me gusta y ya sé que me sirve. Entonces me pedí estas tres para que no se me acaben, porque me las acabo bastante rápido. Cada vez que me baño es como que me echo en todo el cuerpo. Y esta, que es la 32, que se me acabó en el viaje a Europa, porque es self tanning. Y no es tanto con color, pero para lo que me gusta y por lo que la pedí, ahorita que me acuerdo, es porque en verano ayuda a mantener el bronceado natural. Entonces en Europa, como estaba bronceada, lo que hacía era ponerme esta y me ayudaba como a mantenerme ese glow y ese bronceado. Entonces dije ahorita con el verano, voy a pedir esta. Así que esta y esta. ¡Miren quién llegó! ¡Miren quién llegó! ¿Cómo te fue, mi amor? Mira, mostremos, mostremos tus outfits. ¡Ven a mostrar tus outfits! ¡Ven a mostrar tus outfits! Gracias, ve. ¡Mírenme! Ahorita se las muestro, está guapísima. ¡Estás guapísima! ¡Estás guapísima! ¡Oye, bebé, estoy! Sí, bebé, tranquilo, dale. Ajá, y pedí este para probar, que es para los labios. Los tengo súper resecos siempre que hay como el cambio de clima, ya sea de otoño a invierno o de invierno a primavera. Este siempre tengo los labios como partiditos y resecos. Y dije, si es que esta crema es súper hidratante, me imagino que su fórmula para los labios va a ser igual. Entonces, vamos a ver qué tal. Esta no la he probado antes, primera vez que la pido, pero sí. Y también pedí una luz para la cámara. Esta es para la noche. Sí está un poquito grande, pero vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona todo esto y lo de la cámara. Ya estoy súper emocionada. Voy a poner a cargar las baterías para ver si nos llevamos de eso mañana. Déjenles mostrar. A ver, mi amor, modélenos. Modélenos esas nuevas jerseys. Parece una pijama, pero es como un jersey. Sí, le pedí otra gris, pero creo que esa todavía no llega. Entonces, mirenla cómo se... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar? A ver, vamos a jugar un ratito. Vamos a jugar un ratito con mi bebé. Hoy sí que ha sido de esos días que he comido terrible y acabo de hacer pizza. No me siento muy bien sobre esta decisión, pero ni modo. No quería... Tenía la última... La comida de HelloFresh, pero... No tengo ganas de cocinar. Tengo que empacar todavía para el viaje y tengo que bañarme. Ya son las 10 de la noche. Mis ojos ya están rojos. Entonces, ni modo. Pizza irés. Hernán trabajó hasta súper tarde, entonces tampoco puedo cocinar. Así que... Esto es lo que hay. Me arrepentiré después. Ya le empaqué las cosas a vela. Eso es lo más fácil. Le llevo su perfume porque siempre me gusta... Que esté oliendo rico. La cama le estoy lavando, entonces ya le voy a poner el forro. Sus snacks. La comida ya va separada con sus medicinas. También me llevo medicinas extras por si necesita, porque depende de los síntomas que tenga para sus medicinas. El leash. Ah, me falta su tarrito de agua. Eso también necesitamos. La comida ya va. Ahí se tratara para su electricidad. No. 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 No.